Oh, 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 yeah, yeah Desde que te vi, supe que eras para mí Ahora mírate aquí, tu corazón late por mí Pero no te supe valorar, bebé, te hice mal Me tienes aquí, hablando conmigo mismo en el espejo Preguntándome por qué yo te siento lejos Miran lo que se construyó de un simple deseo Pero si es pa' ti todo murió Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Que es todo un niño interesante Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Y esto ha dado un giro interesante Mi Juvalu, extraño mordiendo de todas y tú por el azul Me paso solo en el Ferrari pensando en ti Y el motor está en el baúl Baby, siéntate los ángeles lloran Por eso las nubes llueven A veces uno no sabe lo que uno tiene Hasta que lo pierde Me mataste hasta cupido Fueron tantas promesas que ninguna las he cumplido Baby, extraño a tus gemidos Y tu felicidad no la impudió Pero ya te hiciste tu vida y yo odio a tu marido Y yo quisiera que los tiempos fueran como antes Pero como Zuna yo fui un falsante Y te fallé y te decepcioné Y el amor de nosotros lo contagié Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Y esto ha dado un giro interesante Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Y esto ha dado un giro interesante Yo soy la de siempre Y ella es una moda Dile que soy la que si quiere te roba Cuando le tocas a ella, baby Tú me piensas otra vez te a negármelo Vamos a hacerlo como antes Te espero mi invitación Quiero que hagas que yo pierda control Obvio sin buscar amor Y veo canal, aunque no lo pruebe el corazón Y miento, si digo que no pienso En nuestro primer encuentro Todo lo que conlleva es solo un beso Cómo olvidar que termino cuerpo a cuerpo Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Y esto ha dado un giro interesante Tú quieres amarme como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Y esto ha dado un giro interesante Hear this music Brrr Brrr Me tienes aquí hablando conmigo mismo en el espejo Preguntándome por qué yo te siento lejos Mira lo que se construyó de un simple deseo Pero si es pa' ti todo murió Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Es todo un miedo interesante Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Que esto ha dado un giro interesante Mi Juvalu, extraño morriendo de todas y tú por el azul Me paso solo en el Ferrari pensando en ti y el motor está en el baúl Vuelve, si intenta los ángeles lloran por eso las nubes llueven A veces uno no sabe lo que uno tiene hasta que lo pierde Tú mataste hasta cupido Fueron tantas promesas que ninguna las he cumplido Me he extrañado tu gemido y tu felicidad no lo impido Pero ya te hiciste tu vida y yo odio a tu marido Y yo quisiera que los tiempos fueran como antes Pero como Zuna yo fui un paisante Y te fallé y te decepcioné Y el amor de nosotros lo contagié Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Que esto ha dado un giro interesante Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Que esto ha dado un giro interesante Yo soy la de siempre y ella es una moda Dile que soy la que si quiere te roba Cuando le tocas a ella baby tú me piensas Otra vez te a negármelo Vamos a hacerlo como antes Te espero mi invitación Quiero que hagas que yo pierda control Obvio sin buscar amor Que se o canal Aunque no lo apruebe el corazón Y miento si digo que no pienso En nuestro primer encuentro Todo lo que coñaba solo un beso Como olvidar que termino cuerpo a cuerpo Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Que esto ha dado un giro interesante Tú quieres amarme como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Esto ha dado un giro interesante Kill this music oíste bebé Ua ua Mora dime Luyan los Intocables los Illuminati Luyan Mora dime Mambo King Corre con los Dios oíste bebé Mambo King Brrrr Anuel Mora dime Prince Roy los Illuminati Rise Me da hasta la muerte oíste Becky 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 G Mora dime Hydro Mora dime Yoni Hear this music Brrrr Desde que te vi Supe que eras para mí Ahora mírate aquí tu corazón late por mí Pero no te supe valorar Baby te hice mal Me tienes aquí hablando conmigo mismo en el espejo Preguntándome por qué yo te siento lejos Mira lo que se construyó de un simple deseo Pero si es pa' ti todo murió Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Que esto ha dado un giro interesante Mi Juvalu Mi Juvalu Extraño mordiéndote Fueron tantas promesas Fueron tantas promesas Que ninguna las he cumplido Pero extraño a tu gemido Y tu felicidad no lo impido Pero ya te hiciste tu vida Y yo odio a tu marido Y yo quisiera que los tiempos fueran como antes Pero como Zuna yo fui un falsante Y te fallé Y te fallé y te decepcioné Y el amor de nosotros lo contalle Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Que esto ha dado un giro interesante Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Que esto ha dado un giro interesante Y eso es la de siempre Ella es una moda Dile que soy la que si quiere te roba Cuando le tocas a ella baby tú me piensas Otra vez te a negarmelo Vamos a hacerlo como antes Te espero mi invitación Quiero que hagas que yo pierda control Obvio sin buscar amor Deseo canal Aunque no lo apruebe el corazón Y miento si digo que no pienso En nuestro primer encuentro Todo lo que conlleva solo un beso Como olvidar que termino cuerpo a cuerpo Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Que esto ha dado un giro interesante Tú quieres amarme como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Es toda un giro interesante Hear this music Oíste bebe Ua ua Muera dime Luyan los intocables los Illuminati Luyan Muera dime Mambo King Por reggae con los dioses oíste bebe Mambo King Burr Anuel Fuera dime Prince Roy los Illuminati Rise Fuera hasta la muerte oíste Becky 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 G Fuera dime Hydro Fuera dime Yoni Hear this music Burr 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 y te hice mal Me tienes aquí Hablando conmigo mismo en el espejo Preguntándome porque yo te siento lejos Mira lo que se construyó de un simple deseo Pero si es pa' ti todo murió Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Que es todo un giro interesante Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Que te ha dado un giro interesante Mi Ubalú, extraño mordiéndote todo ahí tú por el azul Me paso solo en el Ferrari pensando en ti Y el motor está en el baúl Vuelve, siéntate a los ángeles lloran Por eso las nubes llueven A veces uno no sabe lo que uno tiene Hasta que lo pierde Tú mataste hasta cupido Fueron tantas promesas que ninguna las he cumplido Baby, extraño a tu gemido Y tu felicidad no le impido Pero ya te hiciste tu vida Y yo odio a tu marido Y yo quisiera que los tiempos fueran como antes Pero como Zuna yo fui un falsante Y te fallé y te decepcioné Y el amor de nosotros lo contaje Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Y esto ha dado un giro interesante Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Y esto ha dado un giro interesante Yo soy la de siempre Ella es una moda Dile que soy la que si quiere te roba Que no le tocas a ella Baby, tú me piensas Otra vez te a negármelo Vamos a hacerlo como antes Te espero mi invitación Quiero que hagas que yo pierda control Obvio sin buscar amor Te veo canal Aunque no lo pruebe el corazón Y miento Si digo que no pienso En nuestro primer encuentro Todo lo que coña va solo un beso Como olvidar que termino cuerpo a cuerpo Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Y esto ha dado un giro interesante Tú quieres amarme como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Y esto ha dado un giro interesante Hear this music Hear this music Hear this music Hear this music Brrrr Brrr Brrr Me tienes aquí hablando conmigo mismo en el espejo Preguntándome por qué yo te siento lejos Mira lo que se construyó de un simple deseo Pero si es pa' ti todo murió Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Es todo un dinero interesante Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Que esto ha dado un giro interesante Mi Juvalu, extraño mordiendo de todas y tú por el azul Me paso solo en el Ferrari pensando en ti y el motor está en el baúl Vuelve, si intenta los ángeles lloran por eso las nubes llueven A veces uno no sabe lo que uno tiene hasta que lo pierde Me mataste hasta cupido Fueron tantas promesas que ninguna las he cumplido Me he extrañado tu gemido y tu felicidad no lo impido Pero ya te hiciste tu vida y yo odio a tu marido Y yo quisiera que los tiempos fueran como antes Pero como Zuna yo fui un falsante Y te fallé y te decepcioné Y el amor de nosotros lo contagia Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Que esto ha dado un giro interesante Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Es todo un giro interesante Yo soy la de siempre Ella es una moda Dile que soy la que si quiere te roba Que no le tocas a ella baby Baby tú me piensas otra vez te a negarmelo Vamos a hacerlo como antes Te espero mi invitación Quiero que hagas que yo pierda control Obvio sin buscar amor Te deseo carnal Aunque no lo apruebe el corazón Y miento si digo que no pienso En nuestro primer encuentro Todo lo que conlleva solo un beso Como olvidar que termino cuerpo a cuerpo Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Que esto ha dado un giro interesante Tú quieres amarme como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Es todo un giro interesante Hear this music Oíste bebé Uwa uwa Mora dime Luyan los instocables los Illuminati Luyan Mora dime Mambo King Corregue con los dioses oíste bebé Mambo King Brrr Anuel Mora dime Prince Roy los Illuminati Rice Me agasta la muerte oíste Becky 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 G Mora dime Hydro Mora dime Yoni Hear this music Brrr Me tienes aquí hablando conmigo mismo en el espejo Preguntándome por qué yo te siento lejos Mira lo que se construyó de un simple deseo Pero si es pa' ti todo murió Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Es todo un dinero interesante Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Y esto ha dado un giro interesante Mi Juvalu, extraño mordiéndose todo ahí tú por el azul Me paso solo en el Ferrari pensando en ti y el motor está en el baúl Vuelve, si intentas los ángeles lloran por eso las nubes llueven A veces uno no sabe lo que uno tiene hasta que lo pierde Y mataste hasta cupido Fueron tantas promesas que ninguna las he cumplido Me he extrañado tu gemido y tu felicidad no lo impido Pero ya tú hiciste tu vida y yo odio a tu marido Y yo quisiera que los tiempos fueran como antes Pero como Zuna yo fui un falsante Y te fallé y te decepcioné Y el amor de nosotros lo contagié Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Y esto ha dado un giro interesante Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Y esto ha dado un giro interesante Yo soy la de siempre Y ella es una moda Dile que soy la que si quiere te roba Cuando le tocas a ella baby tú me piensas Otra vez te a negármelo Vamos a hacerlo como antes Te espero mi invitación Quiero que hagas que yo pierda control Obvio sin buscar amor Deseo canal Aunque no lo pruebe el corazón Y miento Si digo que no pienso En nuestro primer encuentro Todo lo que coña va solo un beso Como olvidar que termino cuerpo a cuerpo Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Y esto ha dado un giro interesante Tú quieres amarme como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Y esto ha dado un giro interesante Hear this music Hear this music Hear this music Hear this music Brrrr Oh, oh, white Ah, oh, 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 oh Yeah, yeah Desde que te vi Supe que eras para mi Ahora mírate aquí Tu corazón late por mi Pero no te supe valorar, bebé te hice mal Me tienes aquí hablando conmigo mismo en el espejo Preguntándome por qué yo te siento lejos Mirar lo que se construyó de un simple deseo Pero si es pa' ti todo murió Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Que esto ha dado un giro interesante Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Que esto ha dado un giro interesante Mi Juvalu, extraño mordiéndose todo ahí tú por el azul Me paso solo en el Ferrari pensando en ti y el motor está en el baúl Vuelve, si te están los ángeles lloran por eso las nubes llueven A veces uno no sabe lo que uno tiene hasta que lo pierde Tú mataste hasta cupido Fueron tantas promesas que ninguna las he cumplido Me extraño a tus gemelos y tu felicidad no le impudió Pero ya te hiciste tu vida y yo odio a tu marido Y yo quisiera que los tiempos fueran como antes Pero como Zuna yo fui un falsante Y te fallé y te decepcioné Y el amor de nosotros lo contagié Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Que esto ha dado un giro interesante Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Que esto ha dado un giro interesante Y yo soy la de siempre Y ella es una moda Dile que soy la que si quiere te roba Cuando le tocas a ella baby Tú me piensas otra vez te a negármelo Vamos a hacerlo como antes Te espero mi invitación Quiero que hagas que yo pierda control Lo veo sin buscar amor Deseo canal Aunque no lo apruebe el corazón Y miento Si digo que no pienso En nuestro primer encuentro Todo lo que conlleva Solo un beso Como olvidar que termino cuerpo a cuerpo Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Esto ha dado un giro interesante Tú quieres amarme como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Esto ha dado un giro interesante Heard is music Oíste bebé Uua hua Mora dime Luyan lo intocable los illuminati Luyan Mora dime Mambu King Por regreso con los dioses oíste bebé Mambu King Brrr Anual Mora dime Pain-Roy los illuminati Rise Me abasta la muerte oíste Beccy, Beccy, Beccy G Mora dime Hydro Mora dime Yoni Hear this music Desde que te vi, supe que eras para mi Ahora mírate aquí, tu corazón late por mi Pero no te supe valorar, bebé te hice mal Me tienes aquí, hablando conmigo mismo en el espejo Preguntándome por qué yo te siento lejos Mira lo que se construyó de un simple deseo Pero si es pa' ti todo murió Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Que esto ha dado un giro interesante Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Que esto ha dado un giro interesante Mi Ubalú, extraño muriendo de todas y tú por el azul Me paso solo en el Ferrari pensando en ti y el motor está en el baúl Vuelve, siéntate los ángeles lloran por eso las nubes Bebé, a veces uno no sabe lo que uno tiene hasta que lo pierde Tú mataste hasta cupido Fueron tantas promesas que ninguna las he cumplido Bebé extraño a tu gemido y tu felicidad no lo impido Pero ya tú hiciste tu vida y yo odio a tu marido Yo quisiera que los tiempos fueran como antes Pero como Zuna yo fui un paisante Y te fallé y te decepcioné Y el amor de nosotros lo contaje Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Que esto ha dado un giro interesante Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Que esto ha dado un giro interesante Yo soy la de siempre y ella es una moda Dile que soy la que si quiere te roba Cuando le tocas a ella baby tú me piensas Otra vez te a negármelo Vamos a hacerlo como antes Te espero mi invitación Quiero que hagas que yo pierda control Obvio sin buscar amor Deseo canal Aunque no lo apruebe el corazón Y miento Si digo que no pienso En nuestro primer encuentro Todo lo que coñaba Solo un beso Como olvidar que termino cuerpo a cuerpo Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Que esto ha dado un giro interesante Tú quieres amarme como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Baby yo no estoy para extrañarte Esto ha dado un giro interesante Build this music oíste bebe Ua ua Mora dime Luyan lo intocable lo iluminati Luyan Mora dime Mambo King Corrigue con los dioses oíste bebe Mambo King Brrr Anuel Mora dime Prince Roy lo iluminati Rise Me hasta la muerte oíste Veky 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 G Bráime Hydro Bráime Yoni Hear this music Brrr Brrr Desde que te vi Supe que eras para mí Ahora mírate aquí Tu corazón late por mí Pero no te supe valorar Bebe te hice mal Me tienes aquí Hablando conmigo mismo en el espejo Preguntándome por qué yo te siento lejos Mira lo que se construyó de un simple deseo Pero si es pa' ti todo murió Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Es todo un giro interesante Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Que esto ha dado un giro interesante Mi Juvalu Extraño mordiéndote todo ahí tu pelo azul Me paso solo en el Ferrari pensando en ti Y el motor está en el baúl Vuelve Si intentas los ángeles lloran Por eso las nubes llueven A veces uno no sabe lo que uno tiene hasta que lo pierde Tú mataste hasta cupido Fueron tantas promesas que ninguna las he cumplido Me he extrañado tu gemido y tu felicidad no lo impido Pero ya te hiciste tu vida y yo odio a tu marido Y yo quisiera que los tiempos fueran como antes Pero como Zuna yo fui un paisante Y te fallé y te decepcioné Y el amor de nosotros lo contagia Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Y esto ha dado un giro interesante Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Y esto ha dado un giro interesante Y eso es la de siempre Ella es una moda Dile que soy la que si quiere te roba Cuando le tocas a ella baby tú me piensas Otra vez te ha negármelo Vamos a hacerlo como antes Te espero mi invitación Quiero que hagas que yo pierda control Obvio sin buscar amor Deseo canal Aunque no lo pruebe el corazón Y miento si digo que no pienso En nuestro primer encuentro Todo lo que coña va solo un beso Como olvidar que termino cuerpo a cuerpo Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Y esto ha dado un giro interesante Tú quieres amarme como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Esto ha dado un giro interesante Hear this music Oíste bebe Uwa uwa Mora dime Luyan los intocables los Illuminati Luyan Mora dime Mambo King Correle con los dioses oíste bebe Mambo King Brrr Anuel Mora dime Prince Roy los Illuminati Rise Me va hasta la muerte hoy de Vecchio 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 G Brrime Hydro Brrime Yoni Hear this music Brrr Desde que te vi Supe que eras para mí Ahora mírate aquí Tu corazón late por mí Pero no te supe valorar Baby te hice mal Me tienes aquí hablando conmigo mismo en el espejo Preguntándome por qué yo te siento lejos Mira lo que se construyó de un simple deseo Pero si es pa' ti todo murió Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Esto ha dado un giro interesante Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Esto ha dado un giro interesante Mi Ubaloo Extraño muriendo de todas y tú por el azul Me paso solo en el Ferrari pensando en ti Y el motor está en el baúl Siéntate los ángeles lloran por eso las nubes llueven A veces uno no sabe lo que uno tiene hasta que lo pierde Tú mataste hasta cupido Fueron tantas promesas que ninguna las he cumplido Baby extraño a tu gemido y tu felicidad no le impuido Pero ya te hiciste tu vida y yo odio a tu marido Y yo quisiera que los tiempos fueran como antes Pero como Zuna yo fui un paisante Y te fallé y te decepcioné Y el amor de nosotros lo contaje Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Esto ha dado un giro interesante Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Esto ha dado un giro interesante Yo soy la de siempre y ella es una moda Dile que soy la que si quiere te roba Cuando le tocas a ella baby tú me piensas Otra vez te ha negármelo Vamos a hacerlo como antes Te espero mi invitación Quiero que hagas que yo pierda control Obvio sin buscar amor Que se o canal Aunque no lo apruebe el corazón Y miento si digo que no pienso En nuestro primer encuentro Todo lo que coño hago solo un beso Como olvidar que termino cuerpo a cuerpo Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Esto ha dado un giro interesante Tú quieres amarme como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Esto ha dado un giro interesante Heal this music oíste bebe Uwa uwa Mera dime Luyan lo intocable lo Illuminati Luyan Mera dime Mambo King Por reír con los dioses oíste bebe Mambo King Brrr Anuel Mera dime Prince Roy lo Illuminati Rice Me va hasta la muerte oíste Becky, Becky, Becky G Brrime Hydro Brrime Yoni Hear this music Brrr 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 Desde que te vi Supe que eras para mi Ahora mírate aquí Tu corazón late por mi Pero no te supe valorar Bebé, te hice mal, me tienes aquí Hablando conmigo mismo en el espejo Preguntándome por qué yo te siento lejos Mira lo que se construyó de un simple deseo Pero si es pa' ti todo murió Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Que esto ha dado un giro interesante Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Que esto ha dado un giro interesante Mi Juvalu, extraño mordiendo de todas y tú por el azul Me paso solo en el Ferrari pensando en ti y el motor está en el baúl Bebé, si intentas los ángeles lloran por eso las nubes, bebé A veces uno no sabe lo que uno tiene hasta que lo pierde Mataste hasta cupido Fueron tantas promesas que ninguna las he cumplido Bebé, extraño a tu gemido y tu felicidad no lo impido Pero ya te hiciste tu vida y yo odio a tu marido Yo quisiera que los tiempos fueran como antes Pero como Zuna yo fui un falsante Y te fallé y te decepcioné Y el amor de nosotros lo contagié Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Que esto ha dado un giro interesante Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Que esto ha dado un giro interesante Yo soy la de siempre y ella es una moda Dile que soy la que se quiere y te roba Cuando le tocas a ella, baby, tú me piensas Otra vez te a negármelo Vamos a hacerlo como antes Te espero mi invitación Quiero que hagas que yo pierda control Obvio sin buscar amor Te deseo carnal Aunque no lo apruebe el corazón Ni miento si digo que no pienso En nuestro primer encuentro Todo lo que conlleva solo un beso Como olvidar que termino cuerpo a cuerpo Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Que esto ha dado un giro interesante Tú quieres amarme como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Que esto ha dado un giro interesante Build this music, oíste, bebé Uh-uh-uh Ahora dime Luyan, los Intocables, los Illuminati Luyan Ahora dime Mambo King Corrí de con los tíos, oíste, bebé Mambo King Brrr Anuel Ahora dime Prince Roy, los Illuminati Rise Me da hasta la muerte, oíste Becky, Becky, Becky G Ahora dime Hydro Ahora dime Yoni Hear this music Brrr Brrr Me tienes aquí Hablando conmigo mismo en el espejo Preguntándome por qué yo te siento lejos Mira lo que se construyó de un simple deseo Pero si es pa' ti todo murió Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Que esto ha dado un giro interesante Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Que esto ha dado un giro interesante Mi Juvalu Extraño mordiéndote todo ahí tu pelo azul Me paso solo en el Ferrari pensando en ti Y el motel está en el baúl Vuelve Si intentas los ángeles lloran por eso la nube llueve A veces uno no sabe lo que uno tiene hasta que lo pierde Tú mataste hasta cupido Fueron tantas promesas que ninguna las he cumplido Baby, extraño tu gemido y tu felicidad no lo impido Pero ya te hiciste tu vida y yo odio a tu marido Y yo quisiera que los tiempos fueran como antes Pero como Zuna yo fui un paisante Y te fallé y te decepcioné Y el amor de nosotros lo contagié Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Que esto ha dado un giro interesante Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Que esto ha dado un giro interesante Soy la de siempre, ella es una moda Dile que soy la que si quiere te roba Cuando le tocas a ella, baby, tú me piensas Otra vez te ha negármelo Vamos a hacerlo como antes Te espero mi invitación Quiero que hagas que yo pierda control Obvio sin buscar amor Que sea el canal Aunque no lo pruebe el corazón Y miento Si digo que no pienso En nuestro primer encuentro Todo lo que coño hago Solo un beso Como olvidar que termino cuerpo a cuerpo Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Que esto ha dado un giro interesante Tú quieres amarme como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Que esto ha dado un giro interesante Hear this music Oíste, bebé Ua, ua Muera dime Luyan, los intocables, los Illuminati Luyan Muera dime Mambo King Corríle con los dioses, oíste, bebé Mambo King Brrr Anuel Muera dime Plin Roy, los Illuminati Rise Me agasta la muerte, oíste Beky, beky, beky G Muera dime Hydro Muera dime Yoni Hear this music Brrr Go Yeah 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 Desde que te vi, supe que eras para mí Ahora mírate aquí, tu corazón late por mí Pero no te supe valorar, bebé te hice mal Me tienes aquí, hablando conmigo mismo en el espejo Preguntándome por qué yo te siento lejos Mira lo que se construyó de un simple deseo Pero si es pa' ti todo murió Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Que esto ha dado un giro interesante Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Que esto ha dado un giro interesante Mi Juvalu, extraño mordiéndose toda Ahí tú por el azul Me paso solo en el Ferrari pensando en ti Y el motor está en el baúl Vuelve Siéntate a los ángeles lloran Por eso las nubes llueven A veces uno no sabe lo que uno tiene Hasta que lo pierde Tú mataste hasta cupido Fueron tantas promesas Que ninguna las he cumplido Tu bebé extraña a tus gemidos Y tu felicidad no le impido Pero ya te hiciste tu vida Y yo odio a tu marido Y yo quisiera que los tiempos fueran como antes Pero como Zuna yo fui un paisante Y te fallé y te decepcioné Y el amor de nosotros lo contagié Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Que esto ha dado un giro interesante Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Que esto ha dado un giro interesante Soy la de siempre Ella es una moda Dile que soy la que si quiere te roba Cuando le tocas a ella, baby Tú me piensas Otra vez te ha negármelo Vamos a hacerlo como antes Te espero mi invitación Quiero que hagas que yo pierda control Obvio sin buscar amor Deseo canal Aunque no lo apruebe el corazón Y miento Si digo que no pienso En nuestro primer encuentro Todo lo que conlleva Solo un beso Como olvidar que termino cuerpo a cuerpo Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Que esto ha dado un giro interesante Tú quieres amarme como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Esto da un giro interesante Hilda Music, oíste, bebé Uwa, uwa Fora dime Luyan, los intakeos de los Illuminati Luyan Fora dime Mambo King Corrigue con los dioses, oíste, bebé Mambo King Burr Anuel Fora dime printing-roy Los Illuminati Rise Me agasta la muerta, oíste Becky, Becky, Becky Gee Fora dime Hydro Fora dime Johnny Hear this music ¡Brr! 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 ¡Bijk! ¡B nations! Obsía 2 tú y yo éramos amantes, baby yo no estoy para extrañarte, que te ha dado un giro interesante, déjame entrar como antes, cuando tú y yo éramos amantes, baby yo no estoy no estoy para extrañarte, que te ha dado un giro, que te ha dado un giro, que te ha dado un giro. me feel, it's not over, no, 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 I want you back, and I want you back. me feel, it's not over, no, 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 I want you back, I want you close. One touch is all I need, so take my hand and set me free. That's a miracle. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.